hola qué tal bienvenidos a otro vídeo a edgar sb este dj del scan negro alexis está denunciando a la choli dice que la choli lo estaba extorsionando que le estaba pidiendo 7 mil dólares y no lo corría de la radio scan y lo está denunciando aquí en el facebook en el twitter aquí ha puesto el mensaje donde está la denuncia este dj dice me fui del scan la radio de toda mi vida sin despedirme de mis amigos y audiencia dice me fui porque si no aceptaba me quitaba de la scan en radio corporación le hizo creer a mis amigos de toda la vida que yo andaba atrás de esto esto y que yo era un traicionero esto es lo que está diciendo al llegar al grupo sami le puso una renta a mi salario y me puso una cuota de 7 mil dólares los cuales debía de pagar a final de mes nunca estuve de acuerdo sin embargo no tenía otra opción alguna en una de las tantas conversaciones que tuvimos que tuvimos me preguntó que si yo sabía que iba a comer mi hijo porque si no los conseguía también quitaría de samix esto no lo era suficiente mirete la denuncia que está haciendo dice que la choli le estaba lo estaba extorsionando a él con 7 mil dólares tenía que pagarles y también a todos los que llegaban ahí a buscar publicidad tenía que darle la mitad esta es la acusación que está haciendo y aquí ha puesto un audio este tipo vamos a escuchar el audio chivo y ahorita te van a decir mil cosas vas a escuchar mil cosas hay 100 versiones y lo único que te pido es tranquilidad y confía en mí estamos es que va a haber yo puse a ese muchacho ahí ese muchacho se nos torció y yo te voy a contar la realidad de las cosas de lo que ha pasado y se ha metido en un problema bien entonces él sigue llegando y sigue dando órdenes pero las órdenes vienen desde arriba él se le olvidó que lo que lo pusieron fueron arriba no lo puse yo lo puso alguien de bien arriba y se le ha revelado entonces lo que me han dado a mí es la orden de ordenar la casa entonces ya voy a llegar yo a ordenar la casa hoy hoy deje de trabajar en el scan así que necesito todo el apoyo del mundo y sé que confía mire este es el audio la choli dice de que ya no va a trabajar en el gobierno que ahora va a trabajar en el grupo samix va a ser el gerente del grupo samix y que va a ir a ordenar la casa dice y aquí está otro audio vamos a ver qué dice entonces entran siete clientes de mil vergas cada uno cuánto no cuánto nos toca hay que pensarlo bien entonces dice que si entran clientes de mil dólares tiene que darle la mitad a él esta es la extorsión que estaba haciendo este tipo y este tipo ya no trabaja en el gobierno la choli ahora va a ser gerente del grupo samix del conat y lo dice este será el nuevo gerente del grupo samix miren ya no trabaja en el gobierno o va a tener dos sueldos está trabajando en el gobierno y trabajando en el grupo samix estos son los extorsionadores que tiene bukele en el gobierno quería que le diera aquí lo aquí dice el tipo te parece lógico que mi salario quería que le dieran mil quinientos y mil de otros compañeros a los grupos 500 a grupos musicales a cambio de publicidad bueno aquí les dejo este vídeo